Hola, soy Patricio Péquer, entrenador de vendedores y negociadores, y traigo hoy para ti este tip. Una excelente forma de prospectar es conocer gente nueva. Las personas están deseosas de hablar contigo y de contarte a qué se dedican. No están tan interesadas en saber a qué te dedicas tú. Por lo tanto, siempre es mejor para los vendedores poder hacer preguntas y escuchar. ¿Qué pasa si estás en un ambiente donde hay grupos y tú estás con gente conocida? Lo importante es que conozcas gente nueva, te acercas a esa gente que está conversando. Y escuchas y preguntas. Va a llegar el momento en que ellos te van a preguntar a qué te dedicas tú. Cuando llegue ese momento, hablas, pero no hables tanto, porque no es momento de vender. Es momento de interesarlos a ellos en seguir conversando contigo. ¿Qué te sugiero que hagas? No te pases toda la noche con esa persona. O sea, lleva contigo siempre tarjetas. Y cuando estás hablando y llega un momento donde le comentaste a qué te dedicas, le puedes preguntar a él, mirá, me parece interesante lo que me comentaste. Creo que hay oportunidades que podemos desarrollar juntos. Pero no es momento este para conversar de esto. Te doy mi tarjeta, me das la tuya y en los próximos días te voy a llamar para que podamos tomar un café y encontrarnos a conversar. ¿Te parece bien? Le das tu tarjeta. Él queda la suya, lo saludas y te vas. No pueden pasar más de 48 horas antes de que te contactes con él. Si superas las 48 horas, esa persona olvida completamente la conversación que tuvo contigo. Un llamado y no un mail. Un llamado, luego en tu caso un mail, lo que quieres hacer es venderle una reunión contigo, no tu producto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.